¡Hola, Eileen! No te escuché llegar. Hola. ¿En qué estabas pensando? En nada, nada especial. En serio. Me dormí y no te escuché llegar. Son las medicinas que tomo. Me hacen sentir cansado. ¿Mi hermano no está? Solo me dejó y se fue. Tenía una cita. Creo que está viviendo su antigua vida. No habla mucho estos días. Sí, es verdad. Soner, me sorprendiste. ¡Qué hermoso es este lugar! ¿Te gusta? ¿Que sí me gustó? ¿Me encantó? Tengo una habitación para después de cenar. Me gustaría estar a solas contigo. Qué bien. Pensé que estarías enojado después de la noche en que hablamos del chantaje. Pero eres muy comprensivo y maduro. Me da gusto ver que eres un buen hombre. Te lo agradezco mucho. Vamos a tener tiempo de hablar de esto y más en la habitación privada. No puedo esperar más. Ya pueden comenzar a hacer... Sí, señor Soner. Todos aquí son millonarios. ¿Quién sabe qué tan caro sea este lugar? No importa. Después de todo, yo soy millonario también. Supongo que tienes razón. Afortunadamente, mi mamá no está aquí. ¿Cómo estás? ¿Quieres que vayamos a la habitación? ¿Está bien? Disfrutemos el ser millonarios. Claro. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Quién sabe? Gracias. No quiero que vayas a pensar que soy una mujer que cae en los brazos de cualquier hombre. Me entregaré a ti, mi futuro esposo. Pues será un gran honor. ¿Quién te crees, niña? ¿Acaso piensas que puedes amenazarme? ¡Dime cómo te atreves a intentar chantajearme! ¡Dímelo ya! Escucha, si hablas sobre el acuerdo o le dices a Murat, si siquiera lo mencionas, dices una palabra o si te veo con Aileen siendo irrespetuosa, te juro que te romperé el cuello, Mesude. No me provoques. Enviaré a la idiota de tu madre y al tonto que tienes por padre al infierno. ¿Entendido? ¡Contéstame, niña! ¡Sí! ¡No llores! ¡No llores! Sé feliz. Sorríe. Porque ahora... ¡Ya podrías estar muerta! Cuando acabes tu drama, lávate las manos. Y ponte presentable. El auto te esperará abajo. Ellos te llevarán a casa. No es necesario que te apresures. Gracias por la velada. El conductor espera. Ahora. Toma tu tiempo. No, no. ¿No has bebido mucho? No lo sé. Considerando que aún me puedo levantar. ¿Te fue bien en tu cita? De hecho, salió bien. Justo como lo pensaba. ¿Y qué? Pues, sacude el tomate. ¿Qué tanto dices? Tomate. Un tomate. Simplemente eso. Había un tipo en Izmir. Un loco. Y él... no sabíamos por qué movía los brazos. Y se reía mucho y él nos decía... Sacude el tomate. Sacude el tomate. Así que ahora... Eso haré. Escucha. Sacude el tomate. Estás ebrio, Soner. Vete a dormir. Descansa. Te hará bien. No puedo dormir. Eso no me hará bien. ¿Pasa algo malo? Cuando estamos tan cerca... Pero estamos tan lejos... No es posible que pase algo bueno. Que descanses. Sí, gracias. Gracias. Me sude. No te preocupes. No te lastimaré. Solo quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿Aceptarías casarte conmigo? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.